Comencé a darme cuenta. Comencé a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amara el amor en lugar de hacerlo. Nadie toleraba que a los 61 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido. Ni yo mismo a los 61 años puedo amar mis deseos sexuales y después las tardes de domingo me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie ni siquiera ella misma en su temblor podía tolerar mi resurrección. Y yo me alzaba como los que saben volar y ya tenía 61 años y siempre me veía caer. Pero la vida misma es una sola para todos. Por eso hubo días que algo en mí no caía. Ella rezando arrodillada y yo alzándome en la frase hasta tocar su alma, su vientre, su canción. Ahí estaban las luces y éramos todos ciegos. Nadie podía ver más allá de su amor. Nadie podía llorar por desgracias ajenas. Nadie podía dar comida al hambriento. Nuestra desgracia se lo llevaba todo. Nunca hubo justicia entre nosotros y jamás conocimos la libertad. Somos un pueblo muerto. Desde el comienzo nunca hubo pan. Así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor. Y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético. A los 61 años, casi sin piernas, sin ganas de volar, sin cabellos al aire, sin manos al unísono, grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo. A los 61 años, cuando hacíamos el amor, todo era alucinación, verbo y locura. Y lo peor de todo era que nadie podía soportar, ni siquiera a ella misma, que yo la mirara a los ojos durante las comidas, en el baño, un momento antes de partir. Hijo, poema, y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor. Y eso, en verdad, la enloquecía. Y su goce era magistral y nuevo, pero nunca pudo tolerarlo. Un día me lo dijo claramente, no soporto que a los 61 años seas tan feliz.